Hola mi raza, pues les saluda aquí su amigazo David El Grande y aquí estamos pues bien contentos disfrutando por acá en Nayo, Silenoy y ahora me acompaña una gran agrupación que la verdad tiene mucha historia y ellos son Los Humildes Hermanos Ayala Claro que sí, José Luis Ayala, es un placer saludarlo por acá en Nayo, Silenoy ya cerrando con broche de oro pues lo que es la gira por acá en Chicago y sus alrededores Así es, primeramente saludo para tu gente, es un placer, gracias por traer la cámara traer el micrófono, le hago yo, mire No, ni tan mal El Grande, sí, está más grande que yo Pero pues como la están pasando por acá, como los trata la gente por acá De maravilla, gracias a este público por aquí en Chicago y sus alrededores siempre han respondido bonito, disculpen ya, sí es cierto, ya estamos en la recta final un poquito cansados, pero con muchas ganas, vamos a subir precisamente al escenario con las discusiones Más con el calor del público, de los fans, que la verdad pues les transmite yo me imagino a los artistas energía para pues echarle más ganas Eso es Bueno, vamos a preguntarles el nombre rapidito por acá a los muchachos porque ya van a entrar un ratito al escenario, por acá me encuentro con Soy Jorge Leal y soy Toco de la Acordeón ¿De qué parte? De Monterrey, Nuevo León Bueno y también José Luis Ayala, la gente que no sabe pues usted es de allá de Modesto, California pero yo creo que sus padres pues vienen siendo allá de... ¿Dónde nació? Radico en Modesto, nací en Zapurú, Michoacán En Michoacán, para toda esa raza de Tierra Caliente, claro que sí, ya sabe José Luis Ayala Bueno, quería preguntarle, ¿en qué año comenzó la agrupación? A ver, para la gente que no sabe por ahí Humildes nace a fines de... o a principios de los 70's, por decir, a fines de 7-2 empezamos a grabar En marzo del 7-3, primer LP, lanzamiento, Ambición, Amor Eterno De ahí para acá la historia, pues... Ambición, Humildes Gracias Usted lo dijo, de ahí para acá pues ya al público, gracias Un porro no más, borras amargas, vestido mojado, ya nos vamos con tantas hasta la actualidad Pues ya que les digo, hagan la cuenta ustedes Y también para la raza que no sabe, grabó también con banda, si no me equivoco Un servidor de veras por ahí con banda, con mariachi Es más, si me permite, está bien Estén pendientes, porque viene por ahí una grabación Donde un servidor en concierto En vivo y a todo color Eso es, Humildes hermanos Ayala, en vivo, todo color Y de repente por ahí José Luis, su servidor, cantando con banda, cantando con mariachi Esa es también una presentación ¿Y eso dónde fue para la gente que no sabe? Se grabó por ahí en San Nicolás, de los Garza Un lado ahí pegado con Monterrey, da cuenta que fue Monterrey Como que dice, ya está en el horno, ya casi ya para salir Ya está, ya está cocinadito Bueno, pues ya sabe la raza, hay que buscarlo por ahí Ya saben, pueden visitar las redes sociales Me imagino que tienen su página de Facebook, Twitter, Instagram, no sé qué más por ahí Sí, está todo ahí Lo pueden buscar como Los Humildes Hermanos Ayala Ahí aparece toda la información Bueno, pues ya saben mi raza, pues aquí, pues agradeciéndolo nuevamente a José Luis Y a todos los muchachos, muchas gracias por tomarse ese tiempo de saludar a todos los fans A toda la raza Un saludo para Francisco Covarrubias El fotógrafo de los artistas Por ahí anda atrás de cámaras Así que mi raza, pues nos arrancamos al estilo de Los Humildes Hermanos Ayala Y súbale con ganas a ese televisor viejo Un saludo, gracias Uno, dos, tres Delganina se paseaba de la sala a la cocina Con su vestido de seda de su cuerpo La iluminada Levántate, delganina Ponte tus aguas de seda Porque nos vamos a misa A la ciudad de Burgadía Cuando salieron de misa Su papá le platicaba Delgadina y quita Dios mío Yo te quiero Para nada No permita Dios Del cielo Ni la reina Somerana Que es ofensa Para Dios Y traición Para mi mamá Un tan celoso No se criado Se cierren A melgadina De maché Y en los candados Que no se oiga La voz En la vida Con placiendo Con la raza del barrio Un milenio de personas allá No me canse de cantar En las viejas Que siempre me dejan Llorando y contando Y me canse de llevar Serenatas A tantas Singratas Que ni me recuerden Y me canse de escribirle canciones A tantos amores Que me han pagado mal Y esta vez De corazón les digo Va pa' mis amigos Mi humilde cantar Estaba Palabras A verdad Los que siempre Han estado Conmigo Los que siempre Me han dado la mano Cuando yo Me he encontrado Perdido Dice Dos, dos, tres Oye Recordamos Segundo L.P. Año Cien de cuatro Este es un pobre Pobre nomás Te lo digo Llorando Y el alma sangrando No puedo ser No puedo ser Te tendrás que esperar Si han pasado los años Si te he hecho daño Por hacerte esperar Oh, doble nomás Te lo digo Te lo digo Llorando Y el alma sangrando No puedo ser Más No puedo ser No puedo ser No puedo ser No puedo ser Alte